Música Hola que tal muchachos, yo soy Alejandro Yo soy Frank y juntos somos Leyenda Z Y bueno en esta ocasión Volvemos con Super Battle Road Este pequeño Este pequeño miniserie de videos Así es Para ayudarles un poquito A que vean como pasamos Con equipos diferentes Usando items en momentos diferentes Este Battle Road Así es, y bueno en esta ocasión Vamos a ir, bueno vamos a usar el equipo Extreme Agilidad Y por lo tanto vamos contra Super Strength Así es, este equipo es digamos un poquito variado Porque en mi caso y en el caso De Frank, ninguno de los dos Tenemos a Majin Vegeta, tristemente Este, yo tampoco Por ejemplo tengo el Roser Entonces yo lo que hice En su momento y lo que voy a hacer ahorita Va a ser un equipo de Movie Boss Pero también con el Androide 17 De Líder Yo me voy a ir un poquito más clásico Que es a dos Super 17 Líder, líderes, amigo y líder Y también me llevo al Tarles Que es de Movie Boss Con el Tarles Mono Que es como su bestie Y me llevo a los Androides Que son de De Friend Summon Ajá Los tengo completísimos El LR, los Androides LR de Friend Summon Los tengo Rainbow 20 de 20, todo Yo sí tengo a Roser Y me llevo al Al grandísimo Freezer Excelente tanque Que es un gran tanque Sí, solo sí Tiene 50% De HP o más Así es, eso les va a ayudar mucho Y pues bueno, comencemos Vamos a ver cómo nos va Veamos Este stage No saben cómo a mí No me costó en dificultad Pero sí eran muy justo las unidades También, por ejemplo En este video No van a ver que usemos A Broly El nuevo Broly, por ejemplo O algunas unidades nuevas Justo porque Puede que alguno de ustedes No hayan tenido La facilidad, ¿no? Así es Yo honestamente Confío más en mi En mi Super 17 Entonces voy a hacer esto A ver, veamos Yo en este caso Bueno, siempre voy contra Bardock Inicialmente porque pega 3 veces Bueno, en mi caso Fue todo el equipo de Bardock Todo el equipo Yo traigo a los 3 androides De primera rotación Lo cual está muy bien No, pero contra el que voy Pues Ah, yo voy contra 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 Kree Y el trío de perdedores En este caso Bueno, yo siempre me voy contra Bardock Porque Bardock pega 3 veces Mientras que todo su grupito Pega nada más Una vez Yo me estoy yendo Contra Chaos Voy a empezar con Chaos Metí un gran dragón Ok Un item de gran dragón Para que Para que Este, aguanten Estos chavos Aguantan bien Pero si se pueden fijar La mayoría De las veces En los primeros ataques Siempre se avientan Super ataques Entonces son 4 super ataques Que si te pueden dar Completamente en la madre Entonces les recomiendo Aún así Váyanse contentos Metan al Gran dragón Si se fijan ya O sea, Chaos Krillin Y Tenshinhan Se aventaron super ataques Así es En el caso también Dos se aventaron super ataques Sí Entonces en ese momento Ucé item En la primera rotación Tenía el Freezer Entonces no tuve la necesidad De gastar En ese turno Aquí ya tenemos De hecho ya Le dimos en la madre A Chaos Adiós Ten Te quiero Ten Seguimos teniendo Mayor Más de HP Del 50% Por lo tanto Este Freezer Sigue sirviendo muy bien Y justamente Me están tocando 4 ataques al final 4-3 No alcanzo a ver 4-3 Y solamente un ataque Pero todavía traigo Al gran dragón Por lo mismo Vamos a Dejarlo Ok Yo creo que Ahora mataré a Ten Shinhan Para que se reúna Con Chaos Bueno Un poquito Explicando Por qué Escogimos Estos Equipos En mi caso Yo le estoy apostando A la transformación De Turles De hecho Porque la transformación Te cura 15% Cada vez que entra Al campo Y además Se huele Un muy buen tanque Y pega Marranos Y le hacen Super ataque Entonces Vale la pena En ese sentido Que te estés curando Constantemente Sin usar items Y seguir En ese aspecto Claro Y en tu caso En mi caso Yo estoy apostándole Ahorita En la segunda rotación No es lo máximo Porque traía Mira Justamente mi Turles Se va a A transformar Ahorita Lo cual está muy bien Porque ya se me terminó El gran dragón Ok Yo lo que voy a hacer Va a ser juntar A los Turles Y voy a dejar juntos A los Androides Perfecto Exactamente Yo igual voy a juntar A los dos Turles Este y otro Lo voy a dejar Con Super 17 Tanque Y un poquito De support Y si no Es tanque Y otro Que pega fuerte Este y pues Veamos aquí Me la podré jugar Tal vez Me la voy a jugar Yo también me la voy a jugar Porque Pega dos veces Al principio Y una vez En las demás Pero como quiero mover A ese Tarles De posición Para que se reúne Con su cuate Con su cuate Tarles Me voy a jugar Y los Androides Aventaron Doble ataque Lo cual estuvo muy bien Ok Y estoy dejando Ya Bueno ya De hecho ya le di en la madre A Tenshinhan Bien Bien ahí Muy bien Yo también ya voy Contra Shugesh El místico Shugesh El místico Shugesh El aserte Super 17 Es una gran Gran unidad Porque Pega muy 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 cerdo O sea De verdad Está Y bueno Ya adiós Krillin Gracias Y abas contra Yamcha Nada más Ya solo me te queda Yamcha Y Bueno en este caso Creo que lo que más me conviene Va a ser arriesgarme Creo que el que tiene Un poquito más De De Defensa aquí Pueden checarlo acá Siempre que tengan duda Yo hoy tengo 42 mil De De Tarles 43 mil De De Samas Rose Ok Y 34 mil Del amigo 17 Pero En este caso Si me voy a arriesgar Voy a dejar que le peguen A A Rose Por lo mismo De que habíamos visto Ahorita De De la defensa Y aparte Rose Pega muy bien Y lo tengo Rainbow Entonces Confía en ese Rose Es bueno Es Black Samas Rose Pega muy 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 fuerte Ahorita van a ver Y mira Adicional Mi pequeño Black Samas Super Sergin Rose Este Pues ya Me hizo ganar Ok Así de sencillo Pues yo ya estoy En el segundo stage Tú también Ok En este caso También ¿Quién te tocó? Me tocó Picoro Y Gotenks Ah ok Justito En mi caso También Lo que yo estoy jugando También es Bastón ¿No? A que Incapacitarlos un turno Para que yo pueda Pegar Las mayores Vecas posibles ¿No? Este En este caso Pues yo creo que me voy a ir igual ¿No? Con Solo contra Gotenks Yo Yo aplicaré la misma Ok Y de hecho Tuve el problema Porque entró Freezer Pero mi defensa Ya estaba muy bajo Diré mi HP Entonces Metí una Metí un item Ok Octavio El buen Octavio Que es bueno Metí el buen Octavio Y pues yo espero Bueno ya me curé Yo espero también Les ayude a estos chavos Con sus defensas Lo esperemos Y bueno Yo sigo stoneando a Gotenks Entonces no No he tenido Ni un solo problema Por el momento Que bueno Este Vaya en general Un poquito También La composición del equipo Aparte de hacer stone Constantemente ¿No? Y también de que se Bueno Se transforme turnes Que no pueden depender Solo de eso El Turles de Bueno Mono Ya están juntos El turles de Mono gigante También puede stonear Y aparte Tiene el chance De convertirse En mono gigante Ayuda mucho Porque mitiga Bueno No les hacen daño Cuando está presente Y además Les baja un buen cacho A todos ¿No? Entonces Es una carta Que yo diría Incluso que es necesaria Que esté ¿No? Yo sé que Van a gastar El Nerkai Para subirla 10 de 10 Pero vale la pena Que nos suban Si es que no han pasado Este evento ¿No? Si Oye Yo lo que veo Por ahí Es que traes A A Yanemba Así es Ese Yanemba Si no me recuerdo No es O sea Es el El summon Que es un SR Que es Yanemba Gordo Así es ¿Por qué traes Ese Yanemba? Porque De entrada Cambia Un problema Que este equipo Tiene En general Es que No tiene suficiente Key Bueno No tiene links Entre varias cartas ¿No? Ajá Entonces yo lo que hago Es Llevo a ese Yanemba Que entra en Moviboss Y aparte De 120 Y cambia las orbes De todo el campo Bueno no de todo Pero de ciertas Entonces me facilita Un poquito hacer Ciertos super ataques ¿No? Este y además Pues da más HP ¿No? Como entra en la categoría Moviboss Ajá Da más HP Y le abrí un camino Si mal no recuerdo Entonces pues Ok Creo que es una Muy buena opción Es una carta De hecho A mi me ha salido Por lo menos 35 veces Es una carta Que si le Ponen un poquito De tiempo Y esfuerzo Pueden lograr Que sea una gran carta Sí Eh Primero tendrían que Que juntar Yo lo que hice Porque yo también lo tengo La tengo con Todos los caminos abiertos Y el 10 de 10 Yo lo que les recomiendo Es Vayan juntando Esos Yanembas Los gorditos Y le suben El super ataque Level a 10 Y de ahí Juntan 4 más Ajá Le hacen Awaken Le hacen Dokkan Le hacen Awaken Y luego Las otras 4 Solamente le hacen Awaken y Dokkan Y ya le abren los caminos Ok Y de esa manera No se gastan Elder Kais No se gastan Gran Kais No se gastan Nada de eso Ajá Y les va a ayudar Porque Es este Tienen Eh Pues Como decías Es un buen tanque Cambia Las orbes Tanque no es mucho O sea en realidad Yo lo tengo por la HP Por la HP Ok Un poquito más de HP Pero aguanta bien Y aguanta bastante bien La verdad Eso no me puedo quejar Tuve la suerte De que Mi Dokkan Attack No se activó en la segunda stage Porque Salió el mono gigante Entonces Voy a hacer mi Dokkan Attack Iniciando el tercero Ah ya pasaste el tercero Muy bien Así es Yo estoy aquí terminando con Picoro Que también Uno de mis tarles Estoneó a A Gotenks Entonces aproveché 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 Y aquí está Freezer Cumpliendo su trabajo Yo justo he hecho Atarles Yo sé que no es el que más pega En la rotación ahorita Voy a Dar Darle el Dokkan Para ver si estonea A alguno de los dos ¿No? Muy bien A ver si Me puedo salvar un turno Y si no Pues se va a curar Al siguiente ¿No? Entonces no hay tanto problema Este ¿Cómo recuerdo? A mi Super 17 Le acaban de hacer 17 mil Y cacho de la niña Es más de 8 mil It's over 9000 Originalmente En Latinoamérica Y en Japón De hecho no es 9 mil Es 8 mil Pero No sé quién se le ocurrió No es que Ahí te va Ahí les va chavos Por lip sync En inglés 8 y 9 O sea No terminaba de cuadrar El 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 lip sync Ok Para Para lograr esa escena Entonces Lo que hicieron Fue cambiarle el 8 Por 9 9000 Ok Y en México Era más fácil No 8 mil Sí O sea Mucho más rapidito Y justo voy entrando A esta nueva A esta nueva fase Que me voy Vegeta Trunks Y se acaba de transformar Tarles Entonces Pues vamos a dejar Que le peguen todos a él Ajá Ahora tú ¿Qué dirías? ¿Le meto un Un gran dragón? ¿O confío en él? Yo diría Ay no sé No sé Está complicado ¿No? A como está tu rotación Yo diría confíale Tengo todavía Y luego traemos Items Ok Entonces vamos a confiar en Tarles Vamos a confiar en el En el pequeño y gran Tarles Que es pequeño y grande Como bien saben a Frank No le gusta Tarles No No me gusta Pero en estos casos Es mi carta Y tengo que confiar en él Muy bien Muy bien Siempre tienes que confiar en tus cartas Y este Y bueno Recuerden Como siempre Y voy contra Vegeta Porque se me olvidó cambiar a Trunks Entonces voy contra Vegeta Y le pegaban bien cabrón Ok Este Tarles Le acaban de pegar Bien cabrón a Tarles Tomás yo Gánale Échale ganitas ¿No? Este Bueno Recuerden como siempre 17 Que es el único Que no hemos hablado de él Ah Que es súper 17 No Ya dije que pega bien chingón Sí Y justo Bueno Por si no lo saben La carta funciona Mientras más le peguen Más fuerte se hace ¿No? Un poquito como en la serie Más no tan preciso Como uno quisiera Ajá Este Pero Vaya ¿No? Es Para eso funciona Este Y bien Si lo juntas con los LRs En ese caso Pega bastante bien Entonces Vale la pena Los LRs Es bastante fácil de sacar Y entre ellos Se ayuda porque se da mucho aquí Entonces tener a los LRs Y tener a A Este A súper 17 Ayuda mucho porque se da mucho aquí entre ellos Ok Y yo voy al Dokkan Attack Y lo voy a hacer mi súper 17 Oh súper bien Porque es Chingón Porque es súper Porque es súper 17 Vamos a ver cómo nos va A ver si le pico a todo Tiene lentito Entonces Lo voy a picar Muy bien Este Y bueno Como podrán ver Es un stage Este Un poquito lento Si no se transforma a turnes Como ya lo vieran En diferentes Este Peleas que hemos hecho ahorita Eh Sin embargo Es un evento Fácil Yo Yo diría Hoy en día Ya es un poquito más fácil Depende Siempre depende mucho De cuántas cartas tengan Sí 100% Y es Algo que a mí me pasó Si es que No lo saben Muchachos Era que Yo no tenía equipos de extreme Yo me enfoqué Muy Muy cañón En super En super Y en particular Tener super De Este De intelecto Entonces mi equipo de intelecto Siempre ha estado De joya Pero aparte tuviste mucha suerte Porque tu equipo de intelecto También los extreme Están saliendo Muy buenas cartas Así es Y tenemos a mono Así es Este Tarly ya se transforma en Osaru Como Broly Como Broly Que se transforma en Osaru Entonces vamos a dejar que Vamos a No tenemos que usar Items ahorita Si no para nada A pesar de que traemos Uno por ahí ya puesto Vamos a dejarlo así feliz Ok Y son dos rondas Son dos vueltas De el mono Vamos a Esperar que Que mate a Vegeta Ok Esperemos mate a Vegeta O que lo deje con Con un De vida Pues yo en este caso No muchachos No No llego a nada No hay un fantasma Es un fantasma Es un fantasma ¿Tienes fantasmas en tu casa? Es correcto ¿Alguno de ustedes Tiene fantasmas en tu casa? Déjanos acá abajo En los comentarios Platíquenos un poco De los fantasmas Que tienen en tu casa Díganos Que experiencia espectral Han tenido Estilo Puede ser Chabela Chabela No Ese era un padre Wey Chabela Ay padre Ay padre ¿Alguno de ustedes ¿Se acuerda De ese programa? Mi novio me dice Que soy un naco Porque me gusta Ese programa Y tiene un poquito ¿Cuál era? No La casa de la risa La casa de la risa Chabela Pero bueno Este Y si El mono Tarles Tarles Osaru Mató a Vegeta Y le está dando Un poquito de la madre A Trunks Muy bien Muy bien Y yo no me preocupes De esos momentos Porque me puede pegar 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 Y da lo mismo Y aparte Me recuperé vida Súper bien Yo este Bueno ya voy en el último stage Como podrán ver Este Family Hamehameha Es un poquito pesado Porque varios Tienen bastante vida Este Yo en este caso Porque estoy un poquito seguro De El daño Los ítems Y todo Este Yo no estoy yendo Contra Goku Ok Pero idealmente Deberían de irse Goten primero Luego Gohan Y luego Goku Goku es el que tiene más vida Yo ahora que llegue con ellos Le voy a hacer así Como el Goten Gohan Goku Vamos a ver que Mira lo estuneó cuando lo mató Ese es padre Ay lo hubieras estuneado antes Ah no No voy contra Family Hamehameha Yo voy contra Todos Voy contra Todos Ese es muy pesado muchachos Ven y luego se preguntan Por qué a mi Me va mal en las carreritas O sea Vean esta suerte Pero no hacemos carreritas Por favor Ni 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 No gracias a Dios No no mames Yo creo que En este caso Me voy a chingar primero A Trunks Luego a Goten Luego a Gohan Luego a Vegeta Luego a Goku Vamos a ver cómo nos va con eso Veamos Goku y Vegeta son los que más vida tienen Y los que más pegan Los demás solo pegan de una vez Entonces Eh No Este Pero aún así De una en una Te dan en la madre Ajá Y aquí te ves Lo malo de este stage Es que tienes 5 chances De que te hagan 5 supers Y posiblemente te mueres Vamos a meter un Whis Por Siglas Moscas Yo de hecho Ya me acabé mis items Ya te acabaste los items Ya me acabé mis items Me quedan 3 Ok Me quedan 3 items Todavía Ok Se dieron cuenta que no sé Si se gustan los items Así como Ah si voy a usarlo todo el tiempo No 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 Y los midiendo Confiar también Así de Ay ahorita si Le van a pegar Me van a bajar Pero No pasa nada Ajá Y hay que seguir adelante ¿No? Así es Acuérdense de eso Siempre seguir adelante Siempre El Kinder Pásenlo Luego Primaria Y así se siguen Este si Yo ya me gasté mis items Este Pero ya casi terminas ¿No? Tampoco no es Si este turno Pues nada más Mato a Gohan Luego voy contra Goten Goten Primer turno Primer turno Ya me chingué a Trunks Todo bien Ok Esto está padre Tengo más del 50 Puta Ahora si me tocó Una excelente rotación Porque Tengo más del 50% de vida Ajá Viene aquí mi pequeño Freezer A resistir los ataques Ok Y el 90% De los ataques Están al final Entonces No tengo que sacrificar La rotación De mis dos Tarles Ajá Por Freezer Esto está chingo Súper Muy chingo Y ahora vamos Contra ¿Qué no habíamos dicho? Goten ¿No? Vamos contra Goten Vamos a darle A su puta Perdón Perdón Muchachos Muchachos Pásenle a este video Es más Les contenía familiar Ajá Acuérdense siempre Este En lo que vemos Todo esto Si no Se han suscrito al canal Suscríbanse Si no le han dado Manita arriba al video Dénsela Denle like No les cuesta nada Que es un click Que es un click Casi Comenten si quieren Comenten Cómo les caemos nosotros Háganos preguntas Si quieren personales Igual no las contestamos Pero háganlas No siempre Siempre Obviamente Yo si las voy a contestar Si son personales Si Obvio Yo igual y no Es como Oye ¿Tienes dos ojos? No tengo No Si Oye De pura casualidad ¿Tienes serfe? Si Si Ah Órale Que pedo Solo en tres semanas Si Y bueno Yo ya acabé Todo el stage Todo Super Battle Tú ya acabaste todo Yo ya voy contra Gohan Está bien porque O sea El primer turno Me jodía A Trunks El segundo turno A Goten Ahora voy con Gohan Ok Solo que no estoy muy seguro De quién quiero que tome la defensa Pues Reduce más 17 El Super 17 Yo 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 diría Buen punto Tienes toda la razón De ese Con o Sin Item Te va a reducir todo el daño ¿No? Pero aún así La verdad es que tengo un poco de miedo Entonces usaré a un Gran Dragón Ok Me late Y bueno Como podrán ver Este Otra variante Que pueden ver en pantalla Como Y como le hizo Este Mi compañero Frank Les quito Por ejemplo El Bow Jack ¿No? Que el Bow Jack En realidad Solo está para pegar De vez en cuando fuerte Y meto a los androides ¿No? Para que haya dos rotaciones Bastante fijas También pueden meter Al nuevo Broly De Xtreme Sea De hecho es una excelente opción Porque O sea Pega Amarrando Tanquea Este Y aparte Tiene ya Xtreme Sea Exacto Entonces ya el hecho Que tenga el Xtreme Sea Está súper bien Y también Incluso por ejemplo Por el Yandemba Pondría al Giz Digo a Border A Border Lo pondría Porque Tiene una chance de Dodge Siempre va a sacar Super Ataque Este Y Es chance de Rainbow Aquí mi Tarles Aquí mi Tarles Ya se transformó Es que están crecidos Aquí mi Tarles Ya se transformó La bronca que tengo ahora Es que no alcanzó Recuerden Ah no se alcanzó No muchachos Recuerden El Tarles De Mono Solo necesita 9 de aquí Para sacar el super ataque Entonces Pueden Cuando está junto A otro Tarles Solo necesita Una aquí Para sacar su super ataque Entonces Tomen eso siempre En consideración Por si las orbes No les quedan Lo que sea Tarles Por eso es una Yo diría O sea yo podría hacer esto Así es Y listo Va a tener Super ataque Eso es todo Eso es Toño Tigre Pues te digo En la siguiente Ya creció Ya estoy viejo Chavo Ya estoy viejo Pero En la siguiente De rotación También me jodí a Gohan Lo cual es muy bueno Súper bien Significa que En tres turnos Le di en la madre a todos Sí Y acabo de estonear a Vegeta Sí No espero para nada Con los equipos de Turles O Tarles Como quieran llamar Es Bastante fácil En inglés es Turles Y en japonés es Tarles Y en español Le da Tarles Ok O sea pues lo tradujeron En Acá en Bueno en Latinoamérica Ajá Lo tradujeron como Tarles Tal cual Porque en japonés Es Tarles Ok O pónganse De las muchachas ¿Qué? ¿Y tú criticándome El contenido familiar Cabrón? De que hablas No 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 Ya ves Ya ves Este Que hagas Hijo de la chingada Va 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 Y Pues Eso 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 es todo amigos Están amigas No es cierto Me vas a hacer buscar otra vez A Porky Pig Es correcto Es mi Mi espíritu Aníbal Como podrán ver No Ya va a bajar de peso Ya Ya ¿Se acuerdan que habíamos Platicado de una boda Que tenemos próximamente? Bueno Ya después de la boda Ya dijo que se va Va a hacer ejercicio Ya hace una semanita Va a hacer ejercicio conmigo Para volver Están Un saiyajin Un saiyajin Ni ponerme como mi foto Y Ahorita hablar Mis notificaciones Le valió madres Que las quitaran Este Bueno Como siempre muchachos Recuerden decirnos En los comentarios O Si quieren Por privado Podemos Podemos Entre los Tarles Se recuperan vida Es como Que sexy Recuerden decirnos Si Alguna unidad No la tienen O si tienen alguna duda De De algún equipo Otra manera De poder hacerlo Cuando no existía Moviboss Y Tarles De todos ellos Es Agarren A Androide 17 Del líder Y agarren Un amigo Vegetal LR Porque La ventaja Que tiene Vegetal LR Es que Y la estancia Individualmente Pega Muy fuerte Y si tienen Al roce Para hacerle Los links Mejor Pero Si sacan El Ultra Le pega A todos A todos Absolutamente A todos Con un solo ataque Entonces Es otra manera De pasarlo Esto va a estar Muy divertido Porque Si Porque Esta estoneada Boku Y viene Y viene El grupo De androides Es como A ver putos Ya llegamos Ahora van a ver En este momento Como Goku muere Por tercera vez Así es Y bueno Ya Vean tu Con el primer ataque Bueno De hecho Nomás un comentario Rápido Recuerden Bueno Cuando se suba Este video Posiblemente Ya estaría El Extreme Sea De Gogeta De Gogeta Y también regresa El de Kid Bu También está El evento De Gohan Bueno De Dragon Ball Original Que puede sacar Varias stones Entonces Recuerden hacerlo Cualquier duda Que tengan Igual de equipos Lo pueden decir Claro que sí Esperemos les haya servido Ver un poquito Cómo manejamos Nuestros equipos Cómo manejamos Los items A mí me sobraron Dos Ok Una Princess Snake Y un Whiz Ah Súper bien Yo la verdad Es que uso Muy poco Intento usar Lo menos posible A Whiz Porque tengo Muy pocos Ok Yo en este caso Ya no tengo El requerimiento Así ya me sobran Es Whiz y ese aguacate Por favor Este ya me sobran Y de hecho Constantemente Andociendo Supermado Road Con diferentes Items Para ver Si no necesita Whiz O el Gran Dragon Y bueno muchachos Pues esperemos Que les haya gustado Este video Como siempre Denos un like Coméntenos Suscríbanse Como siempre Para que sigan Viendo contenido Síguenos en nuestras Redes sociales Del canal Personales En Instagram En Twitter En Facebook Escríbanos Siempre estamos Posteando cosas Interesantes Y divertidas Así como Encuestas Así es Y bueno Como saben Si llegamos a 100 Muchachos Hay una sorpresa Hay una sorpresa Entonces pues Ríganle a sus amigos Y posiblemente Tengan más oportunidad De ganar este premio Así es Y bueno Bueno chicos Un placer Y nos vemos Hasta la próxima Y recuerden siempre Arras sus stones Adiós